Dos semanas han necesitado el separatismo para demostrar en qué consiste para ellos el diálogo. Consiste básicamente en chantaje, chantaje y chantaje. Han sido capaces incluso de decirles que tenían que liberar a los políticos encarcelados para que usted pueda ser senador. ¿Y ahora qué, señor Iceta? ¿Y ahora qué? ¿Qué les va a decir a los centenares de miles de catalanes que le creyeron? ¿Qué les va a decir a los centenares de miles de catalanes a los que les intentó hacer creer que los constitucionalistas éramos el demonio y que, en cambio, los separatistas el diálogo personificado y la buena voluntad? Y usted podrá decir, haciéndose el ingenuo, al menos lo he intentado, sí, al menos lo habrá intentado, pero ¿de verdad merecía la pena romper la unidad constitucionalista para esto?